Cultura y entretenimiento en Noticias El Tiempo El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo es el escenario para el lanzamiento, un concierto que contará con la presencia de ganadores del concurso nacional de duetos Príncipes de la Canción, que celebra ya 25 años y la cantautora María Isabel Saavedra, quien es la artista homenajeada en este 2019. La presentación quiere brindar una pequeña muestra de la grandeza del festival que se desarrolla en Ibagué desde hace 33 años y que reúne lo mejor de la música, el baile y la gastronomía de Colombia. Y con esta información despedimos nuestra emisión matutina de Noticias El Tiempo. A ustedes muchas gracias por levantarse con nosotros y por madrugar con las noticias bien explicadas. Los invitamos a continuar con toda la programación del Tiempo Televisión y les deseamos un feliz resto de martes.